y algo más Estamos de regreso, recibimos con nosotros ahora mismo a la gestora cultural Wendy Kelly quien es encargada del área de arte y cultura del Instituto Técnico Superior Comunitario vamos a hablar de lo que es el quinto festival de danza y teatro de instituciones superiores ¿Cómo estás Wendy? Bienvenida Ay, muchísimas gracias, muy contenta, primero porque estamos en contacto, no es virtual la entrevista como muchas otras y segundo porque lo que vamos a anunciar es algo que le va a interesar a toda la población dominicana Nosotros estamos inmersos en lo que es el quinto festival de danza y teatro en la educación superior Este festival es un festival donde todas las agrupaciones universitarias del país se entrenan, practican y crean sus propuestas artísticas y concursan durante tres días consecutivos en el mes de marzo ¿Por qué marzo? Todo el mundo me pregunta, ¿pero por qué marzo? Porque marzo es el mes del teatro Porque ahí está el Día Mundial del Teatro, que es el 22 Entonces decidimos que esa es la fecha adecuada para reunirnos Reunir a todas las agrupaciones culturales universitarias Tenemos este año 21 universidades Desde APEC del Santo Domingo hasta la UAS de Mao O sea, una cosa espectacular Pero aparte de que todas estas agrupaciones vienen con sus grupos culturales en teatro y danza a concursar con jurados de primera alta gama, como yo le he puesto a ellos Este, invitamos a dos universidades internacionales Venimos con la Universidad del Valle Con su agrupación folclórica Carmen Pereira Una de las agrupaciones más importantes de Colombia Y viene también la Universidad Tecnológica de Pereira Con su agrupación folclórica Trietnia ¿Pero ya vienen como invitados o vienen también a concursar? No, vienen como invitados Carmen López, que es de la Universidad del Valle Y el grupo de la Universidad de Pereira, el nivel es muy alto Pero es lo que te digo, entonces darán una demostración de todo lo que hacen Exactamente, ellos vienen a demostrarnos todos sus tipos de bailes folclóricos Vienen a darnos charlas, conferencias a nuestros estudiantes dominicanos A nuestros docentes dominicanos Actualizarlos Exactamente, nosotros recientemente estábamos allá en el Festival de la Universidad del Valle Y nosotros nos quedamos anonadados, fríos O sea, un solo traje folclórico con más de 15 piezas Vimos 35 piezas de vestuarios en menos de una semana Yo decía, pero esto es impresionante Mucha creatividad No, 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 no Y cuando nosotros lo que tenemos a lo mejor para bailar Ni siquiera el merengue a veces en las universidades No se tienen los elementos y las herramientas necesarias El clásico de las colores de la bandera Es la colores de la bandera Sin embargo, ellos 35 traje diferentes Ojo, su cultura es muy rica Sí Extremadamente rica a nivel cultural Pero nosotros también, porque nosotros tenemos un pri-pri, un carabiné, un machacón Mucho colorido tenemos nosotros Claro, nosotros tenemos muchas danzas folclóricas ricas, ¿no? Y también en otros ámbitos del arte también O sea que lo que nos falta es un poquito más de, no de creatividad, sino de recursos a veces, ¿no? Sí, yo siento y digo que aquí en República Dominicana debería ser más apoyado la cultura El arte, el teatro O sea, todo lo que es la cultura debería ser más apoyado aquí en todas las universidades Eso es así, porque es una etapa donde hay una formación de la estética En ese momento es que tú vas a decidir Bueno, yo prefiero, en vez de oír un dembow Yo me voy a escuchar un buen bossanova O sea, es una etapa donde nosotros podemos pulir el intelecto sociocultural Y el buen gusto y el deleite de nuestros estudiantes Por eso es que en República Dominicana todos solamente vemos dembow y el chisme de no sé qué Sí, sí, la tiradera Exactamente ¿Por qué? Porque no sabemos de otra cosa O sea, tú le hablas a un dominicano de la Sacha Valls Tú le hablas a un dominicano de la Pina Vaux Tú le hablas inclusive a un dominicano de Debussy Y ellos van a decir, ¿de qué usted me está hablando, maísta? Y después que la oyen te la llevan al reggaetón Exactamente Te la dominicanizan, ¿verdad? Exactamente Te la platanan, eso es verdad Exactamente, ¿por qué? Porque tú sabes que lo que tú das con el tiempo te empieza a agradar Al principio te va a decir, profesora, pero yo no quiero oír esa música académica, ¿para qué? Eso es agradable al oído Eso está de una paz Exacto, pero yo te dije, eso es aburridísimo Pero cuando se lo das varias veces Varias veces Acondicionas Eso es así Los sentidos Entonces, eso es lo que tenemos que hacer Y por eso el Festival de Danza y Teatro Universitario Está aquí, está vigente Usted sabe que es de parte del ITSC El ITSC es el primer Community College de la República Dominicana Es una institución del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Que trabaja la educación técnica superior en la República Dominicana Es una entidad que tiene 26 carreras técnicas Donde nuestros dominicanos pueden salir de ahí graduados Y ser personas con capacidades rápidas para poder buscar trabajo De una forma de insertarse en un mercado laboral Que es tan necesario Hay países que se mueven solamente con los técnicos superiores Sí, eso es así En la República Dominicana todos Solo que duran menos tiempo que en las universidades Del tiempo que dura una carrera Exactamente Aquí con dos años y medio Ya tú terminas Y ya puedes insertarte en el mercado laboral Entonces, ¿qué pasa? Que el área, como todas las universidades Tiene un área de arte y cultura Entonces, en esa área Los estudiantes toman clases de teatro De ballet De danza contemporánea De folclor De música Y van haciendo la dualidad Entre su carrera Y la extracurricular artística Y mejoramos el acervo cultural De esa masa Esos intercambios culturales De República Dominicana Ir a otros países Y hacer un intercambio de cultura De que aprendan de lo que hay allá Y de lo que estén allá Vengan aquí a reconocer O a aprender de lo que nosotros damos aquí Debería hacerse más a menudo Justamente Eso es lo que se llama En las universidades Movilidad Y hay que hacerlo La movilidad educativa Hay que hacerlo Sí, claro Porque es la única manera Que tú tienes De que tus estudiantes Vean otra visión Del mundo De la cultura De la educación Y que puedan Cuando lleguen aquí Decir Wow Pero yo quiero Que mi país sea así No es que te quedes Pero sí tienes que ir Ven otras cosas Claro Hay que vivir experiencias De las experiencias Se basa la vida Así es Entonces justamente Nosotros tenemos En el área de arte y cultura Lo que es Son los festivales Y los veranos culturales Entonces en esos veranos culturales Nosotros Al grupo que se lo merece Y que ha avanzado Hacemos intercambios Hemos ido a Colombia Hemos ido a Canadá México, Estados Unidos Y llevamos las agrupaciones Culturales de nosotros Que ya están formadas Artísticamente Entonces Eso es lo bueno De tener espacios Donde los estudiantes Puedan desarrollar Sus talentos Lo que nosotros Los artistas Le llamamos El talento ejecutor Es un talento Que tengo Pero necesito Exactamente Necesito pulirlo Necesito sacarlo Necesito que otros Vean lo que yo puedo hacer Entonces eso es necesario En la etapa De la educación universitaria superior Por eso para nosotros Es un placer Hacer este festival Donde todos estos estudiantes Ahora mismo Estamos hablando Que las 21 universidades Tienen todos los días Clases Tienen todos los días Procesos creativos Para sus coreografías Para sus piezas Teatrales Y gracias a Dios Que ya estamos presenciales Y gracias a Dios Que lo vamos a hacer presenciales Es muy diferente Dar clases de arte Y de baile A través de una pantalla Muy difícil Y además Muy aburrido Muy aburrido Ya los que me dicen Que un paso Hagan este paso Ahora De manera virtual Como que no se siente Uno es igual Bueno El festival va a durar Dos días El 23 y el 24 El 25 ¿Por qué no menciono? De marzo Es marzo El 23 es la inauguración Que va a ser aquí En el centro de la ciudad Porque vamos a contar Con todos los ministros Porque el ministro De educación superior Este va a estar con nosotros Y también va a estar con nosotros Del ministro de la juventud Del señor Rafael Félix Que está apoyando el proyecto Porque es para jóvenes Claro Ah Entonces lo vamos a hacer En el centro de la ciudad Pero el 24 y el 25 Son en las instalaciones Del ITCC En este espacio Hemos creado toda una logística Para que la gente No tenga ningún tipo de temor Con la parte de salud Sí Todo el departamento De gestión de riesgo De la institución Está trabajando para la logística ¿24 y 25? 23 ¿24 y 25? O sea, estamos hablando De miércoles, jueves y viernes Exactamente Del mes de marzo ¿A partir de qué hora? Como es un concurso Tenemos tantas universidades Empezamos a las 9 de la mañana Y terminamos a las 9 de la noche Ok Entra una universidad Sale otra Una universidad Sale otra Tenemos el día 24 Es danza Y el día 25 Es solamente la categoría de teatro Ok Entonces está abierta al público Pueden ir a ver Pueden ir a apoyar Sus familiares ¿Cómo es la cosa? Está abierta a todo público Puede venir la universidad completa Puede venir tu familiar Tiene capacidad para todas las personas Que vayan a asistir Claro, porque lo vamos a hacer En espacios abiertos Ok Hemos preparado todo un proceso De producción Con tarimas y de todo Para que no estén cerrados En nuestro auditorio Sino que estén en los espacios abiertos De la institución Que es una institución De alta gama Con unos patios Una cosa maravillosa Bueno, entonces mi amor Invita a todo A nuestro público Que nos está escuchando En estos momentos Y también invitar A aquellas personas Que tienen talento Para que se sumen Se sumen a A todas esas universidades Que quieran Y quieran participar también El año que viene ¿Por qué no? Así es Así es Primero la convocatoria Todavía está abierta La convocatoria Para todas aquellas universidades Que no son parte del festival Vamos a estar abiertos Hasta el 17 de febrero O sea que se pueden acercar Lo pueden buscar Por las redes del ITSC En Instagram En Facebook Busquen ahí la convocatoria Llenen su ficha de inscripción Como universidad No como estudiante Tiene que ser con la universidad Porque hay premios tangibles Económicos El primer lugar tiene 50 mil El segundo lugar 35 mil Y el tercer lugar 25 mil En las dos categorías Estamos hablando de más de Doscientos y pico De miles de pesos En premios Entonces Es con su universidad Así que El área de arte y cultura Del ITSC Invita a todas A todas las universidades A todas las instituciones De educación superior De la República Dominicana A ser parte del Quinto festival de danza Y teatro En educación superior Del ITSC 23, 24 y 25 de marzo De el 2022 Excelente Wendy De verdad que te agradecemos Tu presencia con nosotros Para informar cosas Importantísimas Para toda nuestra audiencia Así que Es tu casa Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias A Wendy Kelley Quien es encargada Del área Del arte Y la cultura También Es la gestora ¿Verdad? De la cultura Así que Muchísimas gracias Nuevamente Nosotros hacemos Una brevísima pausa Retornamos de inmediato